Bienvenidos. Espero que todos estén bien. Y pueden prepararse de la manera que te ayuda más que nada, ¿no? Cerrar los ojos, encontrar una posición física más o menos cómoda, estable, alerta. Y empezar a recibir todo lo que está subiendo y bajando en la vida ahora, en este momento. Cualquier sensación. Los oídos, los ojos, la piel. Cosas adentro del cuerpo, fenómeno de la mente, del corazón. Y recibirles con tanto interés y cariño que puedas en este momento. Sin agarrar. Sin rechazar. Sin rechazar. Dejando todo. A existir y pasar. Con su ritmo natural. Sin rechazar. 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 conectar con la sensación del espacio alrededor de ti, puede ser un espacio como solo suficiente para el cuerpo, que no alcanza mucho más como un círculo alrededor y solo ver si es que podemos sentir las sensaciones del espacio, aunque sea un área como fingida en la mente, todavía a veces podemos tener una experiencia más o menos clara del sentido del espacio. Justo aquí. También podemos abrirlo un poco y ver si es que podemos notar la experiencia del espacio del cuarto en que estamos, las sensaciones o el sentido del cuarto, de la habitación, con las paredes, las ventanas, el techo, el piso. Como una conciencia del espacio en que estamos. A ver si es que podemos sentir los límites. O si queremos abrirlo un poco más, la sensación del espacio del edificio, de la casa, del apartamento entero. O a lo mejor un espacio un poco más grande de los vecinos alrededor. Y como estamos sentados aquí. También hay un. Una idea. Una idea. Pero una conciencia. La capacidad de saber que estamos adentro de ese espacio. Y regresando al apartamento, la casa, el edificio, al cuarto. Y al espacio justo alrededor del cuerpo. Y regresando a este espacio pequeño. Explorando qué tal podemos llenar este espacio con la cualidad de cariño. Love. De amor. Bondadosa. O de compasión. Un sentido del corazón, así. Solo este círculo alrededor de nosotros. Puede ser que llenamos el espacio con una sensación mental, de amabilidad, de cariño. Puede ser que se siente más una experiencia física, una ternura del cuerpo que llena el espacio, que incluye el cuerpo, pero también todo que está alrededor. Pero no más allá que este círculo, que la frontera de ese espacio. Guardando el espacio de amor. Solo aquí. Ofreciendo, pero también recibiendo en el cuerpo, el corazón, en la mente. Cualquier ternura. Cualquier amor que está disponible. Y viendo cómo se siente si intentamos de abrir otra vez la sensación del espacio, del cuarto en que estamos. Y ver cómo es intentar de llenar este espacio. Con está. Con amor. Con amker. con una cualidad cariñosa. incluyendo todo lo que está en el espacio, otros seres, los muebles, el aire, polvo, y todavía en el cuerpo nuestro, la mente nuestra, pero no más allá de las paredes, parando las ventanas, techo, piso, ofreciendo este amor alrededor, todas partes del cuarto, y todavía recibiendo la ternura en el cuerpo, en la mente, el corazón, no forzando nada, solo respirando aquí, en el espacio lleno de amor, si quieres, claro que puedes abrir más, al edificio entero, la casa entera, las paredes más lejos, los seres que no se ve, pero claro que sabemos que están, podemos guardar esa conciencia del espacio entero del edificio, de la casa, y llenar ese espacio, con esa cualidad de amor bondadoso, con el hecho que queremos que todos sean felices, seguros, que baste cualquier sufrimiento que existe, notando que el corazón tiene la capacidad de querer por todo que está dentro de este espacio grande, y que disfruta en ofrecer este amor, este cariño, notando que tanto que damos también recibimos, estamos recibiendo todo en el corazón propio, la mente en el cuerpo, llenando el espacio interno también, recibiendo el alivio del amor, llenando y llenando, para que llegue a cada espacio, que podemos imaginar, y puedes seguir, si quieren, amplificar y abrir, más allá del edificio, a los espacios afuera, del barrio, del pueblo, de región, de región, de país, hasta el mundo entero, o si quieres bajar más, no, a sólo el, al cuarto en que estamos, al espacio alrededor del cuerpo, no, no importa, nuestra capacidad cambia, lo que siente natural, cambia, entonces, tomando un poco de tiempo, explorando, y esa capacidad de llenar un espacio, un espacio definido, con el amor, ofreciendo, recibiendo, gozando, en los dos. en los dos. No. 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 estoy en la casa de mi mamá no tengo campana pero si unas tijeras y un vasito también el otro día en el day long tampoco tenía pero si tenía unos claves entonces para llamar a todos los yoguis al regresar estaba como pero creo que ninguno sabía que era el ritmo de salsa pero sirvía gracias unas horas antes de nuestra luna llena de nuestra reunión de luna llena vino la señora que le rentó este lugar y me trajo café y se puso de repente muy triste y me dice ¿supiste lo del Chapo? y yo como mexicana pienso en el Chapo Guzmán esa es mi primera y yo ¿el Chapo Guzmán? ¿el narcotráfico? no, 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 no Chapo, Chapito y tiene un chihuahua su hija que vive al lado ¿no? es un perrito con mucho mucha personalidad un chihuahuita ¿no? pero muy como macho y la tragedia que lo atropellaron en el camino y sí escuché hace como dos noches toda la conmoción de los niños ¿no? de su mascota y estaba todos realmente están súper súper tristes y y claro como no sentir compasión por la por la pérdida ¿no? es parte de nuestra de nuestra familia y pero lo interesante es que me empezó a decir que ella no cree en el negocio de que hay alrededor de la muerte con los crematorios y la los cementerios y la caja fúnebre y es un gasto y bueno todas sus opiniones entonces que ella hace 30 años tiene 30 años viviendo acá o más solicitó un permiso para tener un panteón privado en aquí donde vivimos y se me hizo fantástico nunca había escuchado esto antes la verdad y no sé cómo es la política de estado estado y en cada país y así en México lo hacemos pero por otra razón en fin entonces yo tenía mucha curiosidad ¿no? quiero ver dónde está y y quiénes están entonces me llevó al a esta propiedad son como dos hectáreas y media entonces hay bastante espacio y y me llevó a este lugar y es no hay cruces ni sabes como tan folclórico o tan devocional como podría ser muy sencillo entre árboles ponderosa de hecho hay tantas hierbas que ni se ven y cada están sus papás enterrados sus y sus mascotas a lo largo de los años y tienen una piedra cada uno pero lo más interesante es que en agosto hice un retiro aquí unas semanas y cuál es el lugar en estas dos hectáreas y media que salía con mi tapetito y me iba a sentar era justo ahí y claro me dio tanta emoción no se me hace nada espeluznante ni ni me provoca morbo al contrario me dio mucha de hecho me sentaba ahí para empezar no sabía que era el cementerio de la casa y me sentaba a observar más bien la vida porque está lleno de flores y y mariposas y pero en fin y ahora al saber que también es un cementerio es como es tan evocativo y me hizo pensar en la tradición hinduista o budista inclusive no que que no sé bueno sí Jessy hasta nuestra experiencia en en Burma con el monje que fuimos ¿te la sabes Santiago? no bueno voy a intentar hace un par de años fuimos estábamos para un retiro el retiro de Burma y Jessy conoce a este monje yo nunca lo conocí es el monje feliz y nos abrieron fuimos a su monasterio y había muerto hace unos años y nos abrieron un como un cuartito donde el monje pidió que no es enterrada que pusieran su cuerpo en un como ataúd de cristal para que los devotis o no 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 observarán el proceso ¿no? de descomposición de de la muerte de la infermanencia y y evoca tantas preguntas las preguntas más importantes o no sé si son más importantes pero esenciales como ¿quién soy? o ¿no? y te ponen en contacto con con la la verdad la verdad de impermanencia la la verdad de bueno ¿quién soy? si este cuerpo se desintegra si estos pensamientos se terminan si estas sensaciones acaban ¿no? y es un tema súper profundo que yo aunque he tenido experiencias cercanas de perder seres muy muy queridos es un tema para toda la vida pero al mismo tiempo es realmente lo que estamos haciendo en la práctica en esta en esta práctica de observar que cada momento nace persiste y se muere y un pensamiento nace persiste se muere una emoción nace persiste y se muere una emoción sensación física nace persiste y se muere y es increíble pausa y creo que una de bueno y eso y en nuestra práctica cómo observamos hay tantas cosas que se abren con este tema cómo nos relacionamos con cada momento que termina con cada sensación que termina con cada emoción y vemos podemos observar momento a momento cómo empujamos cómo nos resistimos o cómo nos apegamos y claro a veces tenemos la capacidad de estar con la realidad de lo que es y soltar y estar y dejar ir y a veces el corazón no tiene la capacidad o las condiciones no están presentes como la suficiente energía o suficiente amor incondicional o meta o compasión o concentración no están presentes y también recordar que está bien que no es personal cuando el corazón no tiene esa capacidad no hay problema es bien importante y con estas experiencias que he tenido de pérdida de seres queridos muy cercanos es como el regalo de tener yo lo veo antes y después el regalo de tener la idea de la muerte presente pero otra vez no en términos así como de mórbido de morboso o de sino de recordar no tengo una práctica en sí formal sobre la muerte pero me acuerdo de me voy a morir y no sé cuándo y esto viene naturalmente pero es algo que me acompaña y me veo como está ese pensamiento oh me voy a morir y no sé cuándo y lo que pasa inmediatamente es como regreso al cuerpo regreso a este momento a este momento y todo el bla bla donde estaba perdida por un momento se termina y estoy aquí y claro es como hay tanto por profundizar ahí y yo ahí voy poco a poco pero es como meta que al hacer esta práctica de meta hay momentos en que sí siente uno una unidad con todo no hay ni otro que le manda meta ni uno que recibe sino es todo un campo unificado o un campo espacial infinito de la sensación del sentimiento de amor compasivo pero como es una práctica de purificación también sacan tus trapitos sucios al sol y vas a y sale todo también los momentos en que el amor es condicional y wow para eso tenemos yo tengo muchos ejemplos de amor condicional pero no voy a hablar de eso lo mismo con la muerte también veo momentos que estoy pensando me voy a morir y estoy en un momento placentero y es como no sí pero ahorita no por favor o cuando estoy cansada cansada deprimida o harta y pienso en la muerte y digo yeah que descanso sin 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 otra vez no sin espero que se entienda sin tocar en en un en una en un pensamiento suicida permanente o algo así espero que se entienda que no es así y muy revelador y otro como el otro aspecto bueno es otro ángulo y no sé por qué pero me viene así como como parte de para balancear esto quizá no tenga no lo vean ustedes pero yo lo veo así y es en los últimos años he estado practicando más en lo ordinario en estar presente en como como lo digo en momentos ordinarios de la vida también parar y decir esto es la vida de hecho no es el hay cosas que hacemos para llegar a algo y esas cosas que hacemos para llegar a algo eso es lo que llamo ordinario y es como hay una el lavarme los dientes para llegar a la cama y ya ah qué rico y y es el lavarme los dientes justo en ese momento que parece transición pero toda la vida es transición cada momento es es como parar y recordar no ah esto es la vida también unos segundos y ya y ya pero es como tomar un poco más Michelle le llama no sé si se aplica esto pero yo lo siento que si son momentos también podrían ser neutrales o momentos ni siquiera de aburrimiento porque aburrimiento es como que tiene más un acento negativo pero momentos neutrales en donde con la práctica y esto ha sido últimamente y cómo está cómo estar con estos momentos neutrales y reconocer que esta es la vida también sin inclinarme y apresurarme al siguiente momento aquí en fin creo que eso es todo en mi práctica y viene Halloween o sea que estuvo súper en 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 alineación con eso y ya ya gracias y y darine como como te sientes ahora del espacio no tiene como otro sentido sentarte allí o o es igual o mejor peor no creo que es mejor es como siento una reverencia yo se lee es como una celebración también es es todo de hecho le da más es igual y a y a la vez es como wow hay respeto aquí hay ya es casi pensar en tantas cosas y en en mi propia muerte pero sabes Jessy hay tantos cementerios aquí tal vez porque vive en una zona rural pero justo para la indicación para cuando vienes a mi casa es dar vuelta en el cementerio que está allá pero ese sí está súper folclórico entonces cada día que salgo y que entro de mi casa está este recordatorio físico y ahora en mi casa me encanta me encanta y ya pensé una vez fui a Bali y vi una una ceremonia tan folclórica folclórica como los mexicanos duró días habían casi como tambora balinesa y es como también tener esa capacidad de celebrar celebrar este aspecto ¿no? y tenerlo presente y ya me encanta claro que la tumba del perro es la que tiene más más este piedras más es la más querida que la de los abuelos en fin es increíble nos da estar como sensible bueno un espacio sagrado aunque no sabías antes pero tenía como la intuición de había algo del sentido del espacio increíble increíble de la práctica de la práctica de cualquier cosa que podemos ayudar bueno pues más que nada bueno tal vez este para empezar nada más siento realmente enorme sentido de gratitud de estar aquí con ustedes y este tener estas oportunidades de practicar con ustedes en en estas este reuniones realmente es algo que este pues que es muy especial para mí entonces nada más quisiera que sepan la el agradecimiento que tengo de estar aquí con ustedes este pero bueno en cuanto a preguntas pues no sé diría yo bueno tal vez una pregunta que tengo un poco en general sobre sobre la práctica es este pues un poco cómo traer la práctica a nuestras vidas en el sentido de que pues no sé cuando siento yo que cuando estamos haciendo meditación formal pues hasta cierto punto pues hay cierta tranquilidad o por lo menos estás a propósito como que tomando un tiempo en el que te estás sentando en un lugar callado y nadie te está molestando este y estás como que digo tranquilo aunque la práctica también puede tener cierta intensidad este a veces pero pero bueno tal vez la pregunta que tengo es este pues cuando estás en tu vida diaria ¿no? y estás en pues metido en relaciones y en conversaciones con gente y en no en decisiones que tienes que tomar en tu vida y todas esas cosas como que pues un poco como tratar de de incorporar un poco la práctica de manera que este puedas pues guardar un poco cierta presencia con contigo mismo con lo que está pasando cierta cierta conexión con con el momento presente este cuando estás en medio de pues las cosas que se están moviendo tan tan rápido alrededor de ti ¿no? ¿Quieres decir? ¿Yo puedo empezar? Sí, claro Sí, claro ¿no? es es lo más difícil ¿cómo integrar lo que logramos hacer o los espacios en que logramos llegar en la meditación formal y qué pena puede ser no ver qué tal difícil es realmente tener la experiencia tan amplia cariñosa o cariñosa cuando estamos con otros o trabajando hay mucho estrés o mucho pasando ¿no? entonces sí, creo que es hay mucho ¿no? de que podremos hablar ¿no? y como mucho tiene que ver en la capacidad de recordar ¿no? en el momento como estaba hablando Darine ¿no? de idea ¿ok? ¿cómo mantengo ese espacio? es como tengo que recordar que ok el momento presente y estoy aquí y la muerte es real o el amor es real o lo que sea ¿no? y eso viene con experiencia y un momento ¿no? de habilidad de hacerlo y hacerlo y faltar de hacerlo y no poder hacerlo pero y no va creciendo y hay para mí la manera en que estaba enseñando meta hoy ¿no? eso vino de de un parte de esa experiencia que 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 he tenido en esos días como estoy viajando visitando familia viendo amigos personas que no conozco muy bien afuera adentro el estrés del COVID y de si estamos cuidándonos bien estamos afuera con espacio y todo eso ¿no? y claro todo que viene con con cualquier cualquier relación con familia con amigos y todo lo lo fácil lo difícil lo bonito lo feo y yo me di cuenta que después de tantos meses estar muy solo protegido no tener mucha experiencia social en esos dos años ha sido muy muy poco no y que la intensidad de estar con familia reuniones y comidas y todo y me di cuenta que que es muy difícil no en el momento o ha sido muy difícil en estas semanas como regresar a este espacio cuando estoy por eso me di cuenta que podría intentar de como llenar el espacio con meta no no intentar tanto de mandar meta a esa persona o a mí o a esas personas o lo que sea pero pero como la idea si yo yo si podía como sentir el espacio en que estamos y llenar lo cometa y eso era como suficiente no 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 necesariamente era como súper poderoso o con una experiencia como wow 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 pero era pasó y yo sí me sentía como ok en ese espacio sí puedo o en un espacio un poco más pequeño o a veces como en la noche cuando estoy en la cama sabiendo que otros están en su cama están acostados durmidos es muy mucho más fácil mandar meta no porque ya están durmidos entonces se tiene la idea de su como vulnerabilidad no es está muy presente y la idea puedo amplificarlo no a la casa entera o el apartamento o no o los perros allá o lo que puedo escuchar afuera pero como distinguir como la línea estaba hablando de como que era la frase no de como un amor infinito no que que está por todo el mundo o el universo y y la verdad es que eso claro cuando eso pasa es super poderoso pero pero también podemos practicar en como un espacio finito no un espacio más marcado y cerrado y y y ver la capacidad de hacerlo en un espacio grande pequeño ok solo aquí donde estoy yo y digo no más que eso para mí en esos días ha sido muy importante y y y un apoyo no para mí saber que cualquier cosa que estaba pasando o cualquier cosa pasada adentro de mí o entre personas con quien estaba hablando discutiendo lo que sea había la capacidad de recordar ok yo puedo sí tener la sensación de llenar el espacio cometa y eso es algo y que todo lo que está pasando está pasando en el espacio de amor de de cariño de de esa ternura y eso me ayuda bastante en como regresar y recordar las otras capacidades de la mente y el corazón una cosa no hay como millones pero en esos días eso me ha ayudado y por eso estaba enseñando hoy porque no siempre tiene que ser como super grande en todas direcciones como ok aquí nomás y ya y si eso iba creciendo o no no tiene que crecer es como eso nos da una alimentación también yo no yo practico aún solo he empezado muy poquitito para mí mi primera ancla son los sonidos o las sensaciones físicas la respiración hasta este año como un poquito y ya pero lo curioso es que lo que me hace regresar ahora estoy trabajando estoy muy ocupada y es la respiración es tomar un y justo lo que no practico así que es súper interesante como estoy hablando y moviéndome y de repente ya y y yo yo no sabes cómo celebro ese una respiración y en la pausa que crea esa esa conexión con esa inhalación y quizá no llego ni a la exhalación de hecho ni me acuerdo de la exhalación pero solo esa pausa esa pequeñita pausa tal vez tres veces al día no importa yo la celebro una vez al día la celebro esa es una y también he visto que como dijo Jessy es algo que de hecho lo voy a contestar distinto cuando empecé esta práctica le pregunté a Steve la misma casi la misma pregunta le dije ¿cómo vives tú? tienes como 30 años practicando ¿cómo es esa vida? ¿no? después de 40 años de estar practicando y me dijo que se vuelve algo se vuelve la práctica se vuelve parte de tu vida y solo tengo 10 años practicando que no es mucho pero es un poquito y realmente si veo es como cuando la lluvia en el desierto no ha llovido y es la primera lluvia se evapora rapidísimo y luego empieza a llover más y es monsoon 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 y penetra y se requiere mucha paciencia y dedicación y fe y confianza y vas viendo año con año que te acuerdas y en un segundito y te acuerdas o meta sale a veces espontáneamente a veces no pero va creciendo y se va metiendo en tu vida de una forma natural orgánica y y también como más humilde el otro lado te hace humilde y compasivo para ti mismo es esa aunque el amor incondicional o la no esa hacia ti mismo de decir wow que soy super humano si chécate esta no hay problema eso es otro otro aspecto más suave en en mi humanidad más suave en todos los errores que cometo y cometen otros y también ahora que estoy más ocupada que nunca no sé si esto esto te ayude es algo también nuevo le dedico de verdad más que 5 a 10 minutos en la mañana y es como 5 a 10 minutos de sentir el cuerpo sentir el corazón qué está pasando y también de poner la intención una es como cuando tiras una monedita a las fuentes y pides un deseo de la misma forma es como la intención de de meta de inclinar el corazón en el día si pasa qué bueno si no no pasa nada pero ahí solo la pongo y ya y y es poderoso creo lo veo qué dices de santiago cómo te toca todo eso o jessy jessy continuo no solo que yo iba añadiendo más que también en mi experiencia lo que noto es muchas veces una persona las cosas que han integrado ya no se nota porque están integrados y cuando la práctica madura la verdad es que muchas veces son los como rincones del corazón que no han cambiado que nos molesta más no entonces es como tenemos una sensibilidad de todavía las los partes que están como todos todavía atrapados en eso no y y no puedo evitar eso como de patrón y y y la verdad es como la sensibilidad de eso es para mí un señal también de un madurez de la práctica aunque no se siente así no uno se siente como estoy he practicado tanto y todavía estoy haciendo eso pero la verdad es como mi experiencia muchas veces tiene que ver con 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 la verdad es que las partes que todavía que tenemos entender mejor que todavía no han desarrollado en manera que queremos claro que esas partes todavía nos molestan más no y y y es importante que nos molesten no porque eso es parte del que nos da el ámbito de hacerlo y de seguir practicando no pero como el fe confianza en que estaba hablando Darine a veces si es un poco difícil llegar ahí a esa perspectiva y eso es claro puede subir un poco más de duda y hay que notarlo nomás duda y seguir pero si Santiago que te parece pues nada todo todo lo que dicen tiene muchísima resonancia conmigo este creo que para mí lo que lo que noto últimamente es como que a veces unas ganas de estar tranquilo y como de a veces desconectarme un poco de las cosas para tener mi espacio donde estoy tranquilo y donde estoy sin que me distraigan sin que me molesten y ahí me puedo no puedo ponerme a hacer mi meditación y sentir cierta tranquilidad cierta calma y así pero al mismo tiempo luego veo cuando no las condiciones no me permiten eso y estoy en medio de no sé una discusión difícil con alguien o estoy en una situación que me causa muchísimo estrés o así y si en esas situaciones tan intensas como que hay no un momento en el que puedo no reconocer la intensidad de lo que está pasando y verlo con un poco de distancia no o más distancia de la que tendría normalmente como que digo wow o sea esta es la práctica de verdad no como que no estar sentado en mi cojincito no sin que nadie me moleste pues digo está bien y y me hace mucho bien pero poder estar aquí no y tener esta discusión con alguien que me está este no este tocando todos mis botones emocionales y no causándome todo tipo de reacciones y y tener un poco una reacción un poco diferente a la que tendría normalmente en esas circunstancias digo wow esto es realmente la práctica entonces eso es increíble es increíble tienes algo de harina y parece que sí no solo reafirmando lo que acabas de decir Santiago que sí practicamos en lo chiquito en el cojín en 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 lo pequeño en lo que podemos en 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 small bites ¿no? en en esa en esa sensación que es desagradable y cómo nos estamos relacionando con esa o por eso practicamos en cosas así es como un músculo y y a veces funciona y a veces no en cosas grandes y a veces funciona a veces no no hay expectativa y lo que a mí me encanta de Michelle es recordar siempre que todo lo pone Michelle y Jessie en este contexto de la incondicionalidad que no sé sí que qué maravilla tener momentos tranquilos y más cuando uno está ocupado tanto que que como los aprecias ¿no? un día una tarde para ti solo o que puedas relajarte pero si lo pones en el en el contexto de la incondicionalidad o ¿cómo se dice? ecuanimidad eso a mí me ayuda muchísimo es como ok muy bien gracias eso me da el contexto la la amplitud se entiende lo que estoy tratando a ver Jessie dilo con tus palabras ¿sí se entiende? perfecto ok ok perfecto pues entonces gracias a ustedes otra vez otro mes ha pasado y estamos esperando el otro que viene definitivamente perfecto creo que todavía no tenemos la fecha fija pero vamos a arreglar y mandar un email más un poco más antes que la semana antes pero vamos a ver ya muchas gracias Santiago por por venir y hacer esto posible gracias a ustedes es un placer cada vez cuídense buenas noches buenas noches feliz día de los muertos Santiago y Jessie feliz día de los muertos igualmente chao chao que nada no a Gracias.